Bueno gente, soy yo, Zambitas, y sí, he vuelto. Han pasado muchas cosas en estos últimos meses. Y bueno, la mayoría no eran del todo buenas, la verdad. Pero sigo estando aquí, sigo existiendo, por lo que significa que probablemente siga haciendo videos. Otra cosa que tenía que decir es... La razón del por qué tuve carencia en subir videos fue porque... Simplemente los estudios y la desmotivación me andaban jodiendo. Y súmale que las últimas semanas he estado teniendo muchos bajones. Muchos bajones de ánimo, no sentía... No tenía ganas de hacer nada, o sea... Y de hecho esa fue una de las razones de por qué dejé de hacer animaciones. Tal vez vuelva a seguir haciendo, pero ya no tanto como antes. Otras cosas que han pasado en mi vida fuera de YouTube es que... El televisor de la sala se echó a perder. Olvídalo gente, en el momento en el que estoy grabando esto ya tenemos un nuevo televisor, así que olviden esta parte. Pero hey, al menos ya estoy en vacaciones. Y eso me da la oportunidad de mostrarles unos cuantos proyectos que he estado haciendo en este tiempo. Probablemente. Ah sí, una cosa más. Enfoca mierda. Les presento a Loom. Espero que les guste. Y bueno, eso sería todo. Lamento por haberme desaparecido por mucho tiempo de lo normal. Y si quieren verme más seguido, pueden seguirme en Twitter, Newgrounds y agregarme en Discord. Aquí no se habla de Memedroid. Y claro, cómo no, suscribirse en este canal a pesar de que ya no suba... Videos. O cualquier tipo de contenido en general. Igual me estarían apoyando demasiado y se los agradezco. Pero bueno, yo creo que ya es hora de irse. ¡Hasta luego! No vayan a ver lo que guarda Newgrounds, por favor.